Vamos a describir la situación en estos momentos en los exteriores de la Embajada de Venezuela. Ciudadanos de nacionalidad venezolana apostados en la puerta principal de esta entidad, buscando explicaciones, buscando respuestas, porque hace instantes se ha informado que la Embajada no va a atender a aquellos ciudadanos que tengan pendientes trámites de pasaporte, mientras que para los ciudadanos de nacionalidad venezolana que tengan pendiente el recojo de su pasaporte, aún no se sabe si van a poder realizar este procedimiento. Vamos a escuchar, vamos a conversar con una señorita que vemos está entregando algunas hojas a los ciudadanos venezolanos que están en los exteriores de la Embajada. Señorita, muy buenos días. A usted la vemos con estas hojas. ¿Qué es lo que necesita para el recojo de pasaporte? Con esto voy a retirar mi pasaporte. ¿Me ha dicho si va a poder retirar el pasaporte? Lo van a hacer de forma manual porque ya se retiraron las máquinas del establecimiento por orden del gobierno. ¿Y a qué hora le han dicho que va a poder ingresar usted para el recojo? Es que hagamos la lista de forma organizada. Muy bien, entonces, efectivamente, lo que veníamos indicando, si bien no se va a poder realizar el trámite de pasaporte para aquellos ciudadanos venezolanos que tenían pendiente únicamente el recojo de pasaportes, nos indica esta señorita que ha podido conversar con los trabajadores, que sí van a poder realizar el retiro de este documento de la Embajada de Venezuela, mientras que ellos se ordenen y tengan una lista puntual de quienes tienen pendiente este procedimiento. Hace aproximadamente 10 minutos observamos un trabajador de la Embajada de Venezuela salir y empezar a retirar algunas cosas de la Embajada. Por ejemplo, retiraba un televisor, retiraba otras cosas del interior de esta entidad. Vamos a escuchar también a una ciudadana de nacionalidad venezolana, Jacqueline, quien también ingresó a la Embajada de Venezuela y fue la encargada de darle la noticia a sus compatriotas. Escuchemos. Bueno, por ser la primera de la cola, me dejaron pasar y para informarme de que fuera vocera aquí al grupo de los que estamos acá, que no van a atender. Ellos solamente vinieron fue a retirar los equipos. Entonces, que ya las cuestiones de agendar citas, ya eso será con el SAIME. El SAIME se va a encargar ya de hacer ese protocolo, pero bueno, no sé para cuándo. ¿Le indicaron si tienen una fecha aproximada para que atienda la Embajada? No, nada, nada, porque todo está en manos de lo que está aconteciendo con Venezuela. Si hay un cambio de gobierno, hay que esperar al año que viene. ¿A usted cómo le deja esta situación? Ay, no imagínese, tengo ahorita sentimientos encontrados, porque realmente estoy a la deriva, no sé qué hacer. No sé, no sabemos qué hacer ahora. ¿Usted reside desde hace seis años? Sí, tres años acá. El pasaporte más que todo porque queríamos ir a Venezuela también a visitar, porque ya tenemos seis años sin ver a los familiares. Y bueno, ya después regresarnos, sí, la situación seguía, pero como ya, o sea, con el gobierno. Pero como, bueno, ya está esa esperanza allí de que va a haber un cambio, pero no sabemos todavía cuándo va a acontecer todo. Entonces, estamos así, en la deriva. Estamos esperando. Gracias. 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 Y extranjería, que es el encargado de la emisión de pasaportes y cédulas para los ciudadanos de nacionalidad venezolana. Y observamos, en estos momentos, Luis, un trabajador subido sobre una escalera retirando cables. Ya ha retirado un televisor y es así como poco a poco vienen sacando las cosas de la Embajada de Venezuela, luego que se confirmara que esta entidad, repetimos nuevamente, no va a realizar ningún trámite para los ciudadanos venezolanos. Es la información que tenemos en estos momentos y se ha convocado una protesta para la tarde.